Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, estoy mostrando un poco lo que va a ser esta conferencia de prensa. Va a arrancar enseguida, tiene que ver con un trail, están todos los colegas acá listos para arrancar. Porque te cuento, hay una competencia con dificultades, te diría, que se va a desarrollar en inmediaciones del Parque Nacional Carilegua. Están interviniendo muchos actores, hay gente, por ejemplo, del Parque Nacional, está Marcelo Fernández, bueno, ha llegado gente de la Secretaría de Deportes de la provincia, bueno, está el municipio de Carilegua, la empresa Ledesma, entre algunas otras autoridades que, bueno, van a desarrollar este evento tan, pero tan importante. Estamos justamente a la espera de que las autoridades comiencen con esta conferencia para que les cuenten un poco de qué se trata. Pero en principio, decir que hay tres tipos de competencia que se van a desarrollar en esta jornada, ¿no? Un poco para ilustrar lo que va a pasar en breve. Bueno, voy a molestarlo a ver si ya están en condiciones de arrancar. Ahí parece que van a... Buenos días a todos, vamos a arrancar con la conferencia de prensa en referencia al Trail Zungas, que va a ser este domingo 4 de agosto en el Parque Nacional Carilegua. Está presente por la empresa Ledesma, la licenciada Daniela Orquera, bienvenida. También está presente desde la Secretaría de Deportes de la provincia de Jujuy, contador público nacional, Arturo Colqui, director provincial, perteneciente al desarrollo social y comunitario de la provincia de Jujuy. Parque Nacional Carilegua, el señor Marcelo Gutiérrez. Y desde la Municipalidad de Carilegua, el director de deportes, Alejandro Sosa, y el intendente municipal, Raúl César Chávez. Seguidamente, se van a dar a conocer un resumen de lo que va a ser la actividad este domingo 4 de agosto. Primeramente, el intendente, dando la bienvenida a todos los presentes. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bienvenidos a Carilegua. Un placer subirlos. También...